El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que él y su ejecutivo respaldarán a quien sea elegido como nuevo mandatario del país tras una jornada que, aseguró, es verdaderamente histórica. No solo lo digo hoy, lo he dicho siempre, el presidente de la República y su gobierno será absolutamente respetuoso y dará respaldo a las autoridades que resulten electas en esta jornada, aseveró el mandatario tras emitir su sufragio. El presidente acudió a votar alrededor de las 12.45 hora local, 17.45 GMT, a una escuela cercana a la residencia oficial de Los Pinos, acompañado por su esposa, Angélica Rivera, y los seis hijos que ambos suman de sus matrimonios anteriores. Después de que la familia posara para algunas fotografías exhibiendo su dedo pulgar derecho, que se marca con tinta indeleble una vez se bota, Peña Nieto recordó el elevado número de cargos que están en juego.